Bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más, seguimos con Fer de Audience que nos está enseñando cómo montar nuestras aplicaciones de TypeScript siguiendo todo este paradigma de DDT, en este vídeo vamos a ver y os lo prometemos, si no lo cumplimos, no deis like, pero si lo cumplimos, en dos clics, cómo montar tu aplicación TypeScript siguiendo DDT y ahorrándote todo el código engorroso de que si cómo configuro el server, de que si limito seguridad, que si los cores, que si no sé qué, la estructura de carpetas, que quiero, esto que queda así fino, entonces estamos haciendo una promesa para la peña bastante grande, nos estamos jugando los likes de su gente, Fer, ¿tú crees que lo vamos a cumplir? Bueno, esperemos que sí, ahí está la propuesta, a ver, vamos a verlo rápidamente, aquí contextualizar en menos de un minuto, estamos hablando de que queremos un único repositorio que soporte distintos, lo que vamos a llamar como bounded context, es decir, áreas de conocimiento, lo que vendrán a ser departamentos, como por ejemplo, la plataforma de cursos, decíamos, el backoffice, el blog, y dentro de esto, lo que vamos a entender es que van a haber varios módulos, que si dentro de la plataforma van a haber, pues, vídeos, que si cursos, que si estudiantes, dentro del backoffice, lo mismo, y tickets de soporte, por ejemplo, y así, estos códigos van a ser consumidos, el punto de entrada van a ser aplicaciones, es decir, oye, pues un frontend de ReactJS, en next, o lo que sea, que básicamente haga uso de todos esos casos de uso, acceso a base de datos, modelado del modelo course, user, básicamente, que podamos definir una arquitectura y una jerarquía de directorios que escale a lo largo del tiempo, que sea tolerante a meter más elementos, que sea altamente testable, fácilmente testable, y demás. Esto lo podemos meter en un mono repositorio, que es lo que vamos a ver en este vídeo con dos clics, o lo podríamos separar incluso en varios repos. Hasta aquí el recap, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ojo, que Fer está aquí, inocentemente, participando en la serie de cursos, y ahora de ella sí, que nos vamos a ver el tingladito. Nos vamos a github.com, barra, ConleyTV, estamos en la organización de ConleyTV, ojo que se pone interesante, no parpadeen o se lo perderán, los dos clics. Buscamos aquí, en repositorios, todos los esqueletos que tenemos para empezar vuestras aplicacioncitas. Tenemos aquí el de TypeScript DDD Skeleton. Nos vamos ahí y, ojo, importante, paramos en boxes para hacerle el start. Le tenemos que poner una estrellita al repositorio que puede ser agradecido, le ponemos la estrellita. Oh, que rica la estrellita. Y aquí vemos que sus instrucciones ricas, lo que sea, y básicamente le damos a clonar, no importante, le damos a use this template. Esto es una funcionalidad de GitHub, que lo que va a hacer es, en vez de clonar el repositorio, no va a permitir decirle, oye, ¿cómo quieres llamar a tu repositorio en base a esta plantilla? Que es el repositorio que nos ha preparado aquí, la buena gente de Genialy y la buena gente de Audience. Pues básicamente yo le quiero llamar Leredle. La descripción, que si es público o privado, las projects y wiki de tareas no las quiero, y las branches que no sean la main, tampoco las necesito, con lo cual, Create Repositorio Front Template. Y es, en base a este repositorio, en base al que sí vamos a hacer el clon. ¿Qué hemos ganado por tanto? Pues que, punto número uno, al usar un template, nos lo va a dejar todo en un único commit. Aquí lo vemos en el historial de commit, solo hay uno, con lo cual, el histórico de mi proyecto se queda súper limpio. No es un fork donde parta con todo ese histórico prevido de la plantilla. Y, como decíamos, yo ahora, si hago el clon, simplemente copio aquí, me voy a mi consolida, y digo, git clone trilori, ahí el loguito en fondo negro que regó, y lo abrimos en nuestro proyecto. Ahora sí, Fer, te doy paso. Estamos viendo uno de los puntos más críticos de este proyecto, que nos hemos levantado, que tiene un montón, si vemos el árbol de directorios, tiene un montón de carpetitas, que reflejan esa estructura que veíamos a nivel conceptual en los diagramas. Pero, cuéntame, vamos a ver, nada, ya lo hemos hecho, ya podéis dejar el like. Ahora, vamos a ver un poco qué es lo que hemos hecho, qué nos hemos traído, qué magias vamos a poder reutilizar. Cuéntame. Vale, pues el proyecto, bueno, es un poco un conjunto de funcionalidades básicas que podemos necesitar en nuestros proyectos. La idea básica es poder levantar una aplicación que ofrezca una API REST, y bueno, lo que estamos haciendo es postrar una propuesta de organización y de componentes que vamos a necesitar. Vale, importante, la API REST es lo que entenderemos como el backend, luego es lo que entenderemos como la aplicación frontal, la podemos montar en lo que queramos, no te compromete a que sea en React, en Vue o lo que sea, ahí ya mandas tú y tiras millas. Te estamos haciendo el scaffolding, puede ser un create reacup dentro de la aplicación de Frontend o lo que fuere, que nosotros simplemente te hacemos el scaffolding con este esqueleto del servidor que vas a consumir y toda la jerarquía. Vemos aquí, por ejemplo, cómo estamos, en qué ficherito estamos, qué es esto, qué representa. Vale, pues esta es una idea que tenemos de cómo arrancar nuestras aplicaciones, entonces lo hemos modelado como una clase que podemos instanciar, es como yo instancio mi aplicación y le digo que arranque o si bajas un poco, pues que se pare, ¿no? Entonces, la utilidad de esto es que este va a ser el código que vamos a ejecutar cuando queramos lanzar nuestra aplicación en producción, pero si quisiésemos hacer un testing en tu end o algo así, podríamos coger esta misma clase y arrancarla también para poder hacer pruebas de funcionalidad o pruebas de caja negra. Este código es súper opinionado, ¿qué quiere decir? Que hay un montón de decisiones que se han tomado pensando en un determinado contexto, como es el que venimos planteando, el de tener múltiples personas colaborando en un mono repositorio, que básicamente vamos a tener una tolerancia alta al cambio de que lo que ahora entendemos como uno de los modulitos que está aquí dentro de uno de los contextos demo, que sea cursos, pues se pueda promocionar y sea un departamento, un bounded context en sí mismo, total, que esto veréis como cierta estructura que dices, hostia, para dos clases hace falta todo esto, bueno, la idea es que está aplicando todas esas buenas prácticas para que esto luego pueda crecer y no sea un jaleo de conflictos o de que hay cosas que chirrían, entonces, vamos a ver, porque aquí, Fer, me decías, esto es lo que levanta el servidor, el backend, la aplicación de mock, Sí, y esto, ahí, bueno, digamos que esto es como lo que va a coordinar todo lo que necesitamos para levantar nuestra aplicación, y ahora mismo no tiene mucho que coordinar porque es una aplicación muy básica, pero lo que sí que necesitamos es nuestro servidor HTTP, nuestro servidor que va a servir los endpoints, y ahí lo tenemos modelado en esa clase server. Si entro aquí, esta clase server, me voy al arbolito de directorio y digo, oye, ¿dónde está esta clase server? Y aquí vemos cómo está dentro de SRC, apps, y el key de la cuestión está en que esto en verdad es agnóstico, es decir, aquí es, oye, ¿cómo levantamos un servidor? Independientemente de si es del backend del mock o de cualquier otra cosa, estamos poniéndonos el casquito de helmet, estamos protegiendo ya con cores, todo ese tipo de cositas, o cores o políticas de seguridad a nuestro servidor, y esto, básicamente, es lo que estamos reutilizando, en lo que estamos evitando que tengáis que picar en todos vuestros casos, porque lo estamos reutilizando desde mock backend app, si necesitáramos un backoffice backend app, pues podríamos reutilizar esta misma lógica, con las particularidades que tuviera eso, pero vamos a ver algún punto de entrada, como lo es, por ejemplo, el de status. Aquí tenemos un health check, ¿no, señor? ¿Qué hace este health check? Mira, tenemos incluso test de aceptación del health check. ¡Oh, qué rico! Sí, bueno, como te decía, son las herramientas que vamos a necesitar, entonces también hemos añadido las herramientas que queremos de testing. Como vamos a tener ya algún endpoint, pues metemos utilidades que nos ayuden a hacer esos test de caja negra, que en este caso va a ser Cucumber, y también hemos metido para testing unitario, pues Jest, básicamente. Entonces, lo que vamos a tener en ese endpoint, pues ya nos estamos aprovechando de toda esa configuración de nuestro Express, que pues ya tiene todos los middlewares, como decías, de seguridad, de parseo de request, de gestión de errores. Hemos metido también un router que es capaz de trabajar con promesas, que es un poco ir un pasito más allá, y a partir de ahí es ir metiendo las rutas de nuestro Express y los controladores que van a servir esas rutas. Vale, vemos ahí cómo os hemos instalado con npm install todas las dependencias, y ya esas inspecciones que me salían de hoy, el proceso este huele, ¿de dónde sale? No sé qué, esto ya no sale, porque, importantísimo, si nos vamos al Package.json, vamos a ver qué estamos metiendo ahí, para que veáis que no hay magia negra ninguna. Tenemos una serie de scriptillos ya, que nos dejan entrever toda esa modularidad de, oye, quiero, pues por ejemplo, los tests, pero solo los unitarios. Pues esto lo tenemos en Jest. Oye, quiero que hagas la build, quiero que hagas los tests, pero solo del contexto de mock, backend, los que son de aceptación. Bueno, todo ese tipo de cosillas ya modulares, y nos vamos a hablar a lo que nos interesa. Cuéntame, dependencias, ¿cuál es el saco de herramientas que nos hemos echado a la mochila para poder tirar esto para adelante? Pues, a ver, así lo más básico, principal Express, un servidor de HTTP, pues muy típico. Express Promise Router, el router que os comentaba, que maneja promesas, que también nos ayuda a tener los controladores más limpios, sin necesidad de utilizar callbacks y demás. Helmet para seguridad, por supuesto tenemos TypeScript y los intérpretes para el tema del testing. ¿Tema de login con Winston? Con Winston, sí, también muy utilizado. Como siempre, habrá en este caso mil opciones, pues hemos elegido las que mejor nos encajaban. Vemos aquí las dependencias de desarrollo, como decíamos antes, buenas prácticas, estamos metiendo todo lo que son tipos aquí en la parte de desarrollo, porque al transpilar esto nunca va a llegar a producción, con lo cual solo nos interesa para que nos ayude en el momento de estar desarrollando esa experiencia de desarrollo de TypeScript. ¡Oh, qué rico! Vemos aquí esto de Husky. Cuéntame un poquito, ¿qué es esto de los hooks? Pues Husky lo que nos va a hacer es a registrar unos hooks, en este caso, que se va a ejecutar cada vez que hagas commit, y nos va a ejecutar esa sección del intested. Entonces, si la revisamos, ahí vemos un poco las herramientas que hemos añadido. Esto va orientado un poco a la experiencia de desarrollo, ¿no? Queremos tener todo nuestro código más o menos con el mismo estilo, sin estar preocupándonos de que antes de comitear quiero formatear a mano y demás. Metemos Prettier, que se está convirtiendo como un poco un estándar a la hora en los formateos, a nosotros nos encanta, es una herramienta genial. Y además le añadimos el TSLint, que cubre algunos aspectos que Prettier no cubre. Y si te fijas, pues ya lo configuramos de forma de que cada vez que vayas a comitear, pasas esa validación y corriges todo lo que puedas corregir. De forma que, pues está subiendo todo nuestro código bien formateado, todo muy homogéneo, sin nosotros ser conscientes y no nos preocupamos de eso. Esto, ¿te puede gustar o no? Nuevamente, es algo súper opinionado lo del Skeleton. Es nuestra versión de los hechos Codely Audience y Genial en colaboración para traeros esta herramientita con dos clics que decíamos y que podáis levantar todo esto. Por otro lado, recordemos también, tenemos el starter JavaScript Basic Skeleton, currazo de Nuria para el curso de JavaScript moderno, aplicando todas las buenas prácticas, Prettier, por ejemplo, que veníamos viendo ahora y demás. Y algunas cositas más, se están colando cositas privadas que vendrán pronto de Kotlin, PHP, TypeScript para levantar una API sencilla sin toda la jerarquía de carpetas, de DDD y demás, si eso es lo que te chirría, pues oye, TypeScript API Skeleton y, en definitiva, un montón de cositas TypeScript Basic Skeleton para una cata que no sea una API o lo que sea, también currazo de Isma y al respecto. Entonces, esto es todo lo que os ponemos a disposición. Estrellitas, follows, más que bienvenidos y, ya sabéis, los cursos en pro.kodely.tv, este curso de DDD en TypeScript va un poco de cómo bajar al terreno todas esas buenas prácticas de DDD aplicando el conocimiento de todas estas buenas gentes de TypeScript. Así que, ahora sí, empezamos con la chicha del curso, implementando el primero de los endpoints de Hellcheck y luego veremos muchas más cositas, eventos de dominio, modelado agregado, todo eso. Como trato rija, ya me siento una botija, agapimú. Me como otro boñuelo y me pesa hasta el pelo, agapimú. Picote una rosquilla, ya no que ponía en la silla, agapimú.